La Mujer y la Primavera Son dos cosas que se parecen La Mujer y la Primavera Son dos cosas que se parecen La Mujer huele si es que está buena Y la Primavera cuando florece La Mujer huele si es que está buena Y la Primavera cuando florece Vengan mujeres a bailar El tiempo que se va no vuelve Vengan mujeres a gozar El tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Tú dices que soy hombre malo Pero eso no puede ser Tú dices que soy hombre malo Pero eso no puede ser Hay muchas cosas buenas en el mundo Pero nada como la mujer Y hay muchas cosas buenas en el mundo Pero nada como la mujer Pero nada como la mujer Venga mujeres a gozar El tiempo que se va no vuelve Venga mujeres a bailar El tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Y la mujer es mejor que la seda Y que todita es la tela del mundo La mujer es mejor que la seda Y que todita es la tela del mundo Sirve de almohada, sirve de estela También de cobija yo te lo juro Sirve de almohada, sirve de estela También de cobija yo te lo juro Venga mujeres a bailar El tiempo que se va no vuelve Venga mujeres a gozar El tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Porque deben de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Venga mujeres libérense ya El tiempo que se va no vuelve Si tú te vas a quedar y no lo vas a gozar El tiempo que se va no vuelve Pero que ven, 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 ven Si es que me conviene El tiempo que se va no vuelve Yo tengo una bolita que me sube y me baja Chequéame El tiempo que se va no vuelve Y es que yo no soy el primero Y no se espera la muerte El tiempo que se va no vuelve Yo entiendo que no estás buena Pero puedes un resuelve El tiempo que se va no vuelve Resuélveme, resuélveme, resuélveme Sabada, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!